¡Hola cositas y cositas! ¿Cómo están? Para los que no me gustan, mi nombre es Kiara Y hoy estoy en P.E.K.A.K.E.D. Con la fabulosa Ann juega Que es creadora y yo no, pero F Y con la fantástica Sopita juega Que se tiró ¡Uuuuh! ¡Sopas! ¡Uuuuh! 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 Está en su primer video conmigo mostrando su voz Sí, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sopita Juega Y ahí está mostrando mi voz Modifica, obviamente, ¿o no? Sí, obviamente está modificada Y hoy en este videito de P.E.K.A.K.A. ¿Mía también va a estar modificada? No ¿Por qué no? ¿Por qué solamente la de Sopita y la mía no? Porque ya no tiene mostrado su verdadera voz Bueno, yo en este video no quiero mostrar mi voz Así que me la modificas también, ¿ok? ¿Dónde voy a estar comprándome la casa restaurante? Eh, sí, sí lo subo Muy tarde, porque ya la acción pasó hace 50 días Es que esto es muy vaga, chicos, lo siento Y bueno, sin más nada que decir ¡Comencemos! Vamos a la ciudad Donde aquí podemos ver un juguito No, mentira, chicos Y aquí está la casa laboratorio Que vale 5.000 No me voy a pagar para comprar para comer Esto también viene a 1.000 ¡Ah! ¡Topa! Te dije que tenía que ahorrar Te lo dije 50.000 Bueno, chicos, me la voy a comprar Aquí está, chicos ¡Uuuuh! ¡Mira eso, chicos! Ay, qué bonito ¡Ay! Me dieron una pegatina ¡Pura ciencia! ¡Uuuuh! Ah, sí, ya la tengo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuuh! Ahora, chicos, me voy a comprar esta Que es la de restaurante Porque la de restaurante me gusta mucho ¡Uuuuh! Otra pegatina Chef Profesional Y bueno, chicos Al parecer, aquí la tengo Que es esta A ver cómo es Eso, pero viene siendo chef ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, chicos! Miren, aquí O sea, estaría todo A las mesas, aquí Yo, yo, quiero decir algo ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta casa? Sí Vení, vení afuera Esto me gusta ¡Ah! ¡Tiene plantas! Esta decoración me gusta ¿Cómo lo viste? No sé, lo vi ¡Qué bonito! Bueno, muchas gracias por decirme eso De nada Aquí está la zona donde Acá sería para atender Y hacer un ¡Caf, caf, caf! ¡Caf, caf, caf! ¡Caf, caf, caf! También Y aquí yo ya pensé Lo que voy a hacer Tiendas Que arriba tiene su casa Y abajo las tiendas Bueno, como Marinette O no sé si miran Miracruz le digo ¡Ah, sí, sí! Que tiene la panadería abajo Y tiene la casa arriba Sí, sí Voy a hacer así Pero no voy a hacer la casa de Marinette Chicos, obvio Voy a hacer como mi casa Y aquí está como para sentarse Mirar allá el sol El faro Y hacer un caf también ¡Sopa! ¡Sopa! Se quedó ¡Eh, mira, Sopa! Hola, Sopa ¿Cómo estás? ¡Las piernas, Sopa! ¿Dónde están tus piernas? Sí, sí Ahora vamos a ver la casa científica ¡Oh, chicos! Es igual que la otra aquí, sé Solo que no tiene aquí la puerta Y tiene ventanas Y arriba creo que tiene menos habitaciones Y bueno, que sí te voy a hacer ¡Caf, Sopa! Para que no me deja hablar Como ven allá Me quedaron re poquitas monedas Y re poquitas gemas Así que voy a tener que jugar más a P.K.K.K.C.F Avisá en qué mes vas a subir este video, por favor Porque Kiara graba Pero lo sube tres meses después los videos En el mes 552 ¡Qué vergüenza, Kiara! ¡Qué vergüenza! Bueno, comenta un Kef Si te ha gustado el video No olvides suscribirte al canal de... Anjuega Y de... Sopita Juega Donde en el canal de Sopita Juega Estoy siempre con ella Y todos se quedaron con Anjuega No soy nada yo Sin más nada que decir ¡Chau, Chusito, Chusita!